¡Suscríbete! ¿Dónde está tu mamá? ¿Te puedo llamar Francisco? No, Pancho, decide Pancho. La chica que te echó de tu casa te llamaba Francisco. Así que tú eres el famoso Pancho. El padre de tu novia dijo que te iba a tirar por la ventana. Hace siglos que pasas de tu hija y ahora vienes aquí a hacerte el buen padre. Esta es mi casa. Tú no eres nada mío. ¿Por qué no? Porque veo tu cara y no me la nada. Un poco de cultura no te vendría nada mal. Y a ti un poco de pelo tampoco. Cuéntame un cuento. Hansel y Gretel. No me gusta. Termina bien. Los chicos se salvan y hasta lo hacen millonario al padre. Mejor no me cuentes ningún cuento. Quiereme.